Bienvenidos a mi mundo de fútbol, en nuestro canal Alexis Futbol TV, te traeré lo mejor del deporte. Aquí encontrarás análisis, estadísticas y noticias y opiniones sobre fútbol que nos apasiona. Únete a nuestra comunidad y ahora sí comencemos. Por la fecha 15 del torneo Closura Liga 1 de Apuesto 2024, Alianza Lima recibe a Sport Huancayo este martes 22 de octubre a las 8 y 15 pm hora peruana y se jugará en el estadio Alejandro Villanueva Matute. Los blanqueazules llegan motivados a este partido porque vencieron por 1 a 0 a UTC en condición de visita por lo que siguen en la lucha por ganar el campeonato. Tras eso el técnico Mariano Soso va a seguir apostando en el 11 con Paolo Guerrero, más aún por el artillero fue el autor y la figura del partido. Por otro lado, el rojo matador también viene en este partido con una victoria en la espalda debido a que ganaron por 2 a 1 a Carlos Manuch. Además, el equipo de Franco Navarro intentará sumar de a 3 para ostentar conseguir un cupo a la Copa Sudamericana. Sus últimos partidos entre ambos equipos. El 11 de mayo del 2024, Alianza le ganó jugando de visita a Sport Huancayo por 2 a 0. Luego Alianza jugando de local le ganó por 1 a 0 Sport Huancayo el 16 de agosto del 2023. Luego Sport Huancayo le ganó 2 a 1 jugando de local el 19 de marzo del 2023. Luego Alianza le ganó 1 a 0 Sport Huancayo el 21 de agosto del 2022. Y por último Sport Huancayo le ganó 2 a 0 Alianza Lima el 5 de junio del 2022. Sus últimos partidos de Alianza Lima. Viene de ganar de visita a UTC por 1 a 0. Luego empató 1 a 1 en casa ante Melgarro. Luego le ganó al Boys por 3 a 0 en el Estadio Nacional. Luego perdió ante Atlético Grau por 1 a 0 jugando de visita. Y por último Alianza Lima le ganó a Carlos Manuch 1 a 0 el 14 de septiembre del 2024. Por el lado de Sport Huancayo viene de perder jugando de local 1 a 3 ante Atlético Grau el 17 de octubre. Luego ganó de visita a Carlos Manuch y por 2 a 1 el 29 de septiembre. Luego ganó jugando de local 3 a 1 a Los Chancas el 23 de septiembre. Luego perdió ante Cienciano jugando de visita por 3 a 1. Y por último jugando de local perdió ante Sporting Grisal por 2 a 1. Hasta luego futboleros. Gracias por acompañarme en este video. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Cuídense.